Hemos estado enfocadas en hacer el trabajo que el propio nos ha dicho, en darle la alegría al pueblo blanqueazul, siempre pensando en el Club Alianza Lima. Yo creo que la victoria o el triunfo que hemos tenido el día viernes ha sido por el esfuerzo de cada una, sin desmerecer obviamente al rival que hemos tenido al frente porque por algo hemos llegado los dos equipos finalistas. Pero como lo recalco, creo que ha sido el trabajo de cada una de nosotras, el sacrificio que nosotras hacemos, que la verdad que nadie conoce y nada, esto ha sido un sueño cumplido. Una temporada donde se te da, porque el año pasado lamentablemente por una lesión no pudiste tener mucha continuidad, pero este año 2024, continuidad y título nuevamente con Alianza Lima. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Primero agradecerles por la entrevista. Y sí, agradecida primero con Dios por haberme dado esta oportunidad de haber vivido una vez más una final, de haber podido contribuir con un granito de mi esfuerzo al equipo, con un gol, el producto de todo el esfuerzo. También agradecer a mi familia, a mi madre que ha estado conmigo ahí siempre apoyándome. ¿Qué tal, Alison? ¿Cómo estás? La diferencia que uno vio en el resultado global fue justa, ¿no? Alianza fue superior en los dos partidos, pero ¿se esperaban que sea esa la diferencia en una final, no habiendo llegado con posibilidad de ganarle a la U durante el torneo regular? La verdad que nosotras solo estábamos enfocadas en el trabajo que queríamos realizar en estos dos partidos. Sabíamos todo el sacrificio, todo el esfuerzo que hemos venido realizando. Este sacrificio viene desde el año pasado con una pretemporada muy difícil, muy sufrida, la verdad, con un comando técnico nuevo, con una idea de juego que el profe entrenamiento nos ha ido enseñando y que la verdad ha sido muy complicado porque hemos tenido altas y bajas, ¿no? Entonces creo yo que las chicas en estos dos partidos dimos todo lo mejor de nosotras, justamente nos acordábamos de esos momentos y eso se vio reflejado en el resultado en los dos partidos. Alison, además tú eres una de las líderes dentro del equipo de Alianza Lima, te ha tocado en algún momento también llevar la cinta de capitana. ¿Las claves de esta Alianza campeón? En su momento creo yo que comenté sobre esto, sobre esta palabra clave que nos costó muchísimo también, que era mantener la calma, ¿no? Porque ya en anteriores partidos justamente nos había pasado factura eso, ¿no? De que de repente hacíamos un buen juego pero no se veía notado en los goles, ¿no? Entonces, y justamente en las semifinales que tuvimos, esa era la palabra clave que el profe nos tenía loca, la verdad, día a día. La unión del equipo también, hemos estado más unidas que nunca y yo creo que eso ha sido la pieza importante para nosotras poder obtener este título. ¿Se saborea distinto el título cuando en la vereda de enfrente se celebran 100 años? La verdad que nosotras hemos estado enfocadas en hacer el trabajo que el profe nos ha dicho, en darle la alegría al pueblo blanqueazul, siempre pensando en el Club Alianza Lima. Yo creo que la victoria o el triunfo que hemos tenido el día viernes ha sido por el esfuerzo de cada una, sin desmerecer obviamente al rival que hemos tenido al frente porque por algo hemos llegado los dos equipos finalistas. Pero como lo recalco, creo ha sido el trabajo de cada una de nosotras, el sacrificio que nosotras hacemos, que la verdad que nadie conoce y nada, esto ha sido un sueño cumplido, ¿no? Que nadie conoce, pero que todos celebran, ¿no, Alison? Porque celebraron el día viernes y el día de ayer, en un día también histórico para la institución blanqueazul en la presentación de Pablo Guerrero, tuvieron un reconocimiento, o sea que dos veces un estadio lleno, un matute lleno, las ha celebrado y las ha festejado. Sí, así es, la verdad que incluso ayer que estuve en el estadio me quedé asombrada con la hinchada porque imagínate, no fue un partido oficial y el estadio estaba súper lleno, estaba repleto, los hinchas estaban muy contentos, nosotras también estábamos muy contentas por la llegada de Pablo Guerrero, que sabemos la clase de jugador, que es el capitán que es y que ha sido de la selección y la verdad que fue un día muy maravilloso para nosotras, también ser reconocidas por la gente. De repente ha habido hasta gente que no ha podido estar con nosotras el día viernes, por lo mismo que se agotaron las entradas y que el día domingo estuvieron con nosotras ahí, apoyándonos igual y aplaudiéndonos, porque la verdad la gente blanquiazul se merecía eso. La Copa Libertadores es el siguiente objetivo, quizás dar ese pasito adelante en cuanto a la competencia internacional. Sí, sí, de todas maneras, ya después del partido del día viernes, todas las chicas sé que estamos enfocadas en el tema de la Copa Libertadores, que es el siguiente paso, el siguiente objetivo. Creo yo que ya hemos tenido experiencia en Copas Libertadores, hemos podido llegar a octavos de final, pudiendo avanzar, y estoy segura de que este grupo humano vamos a esforzarnos de la mejor manera para representar al Perú, porque en las finales estamos representando a un país, y nada, vamos a esforzarnos, vamos a prepararnos igual y hacer lo que mejor podamos hacer en esta Copa Libertadores y por qué no soñar con una final en una Copa Libertadores. Es verdad. Alison, para terminar y agradeciéndote tu tiempo, ¿qué significa este título para ti en tu carrera? Es muy especial, la verdad, porque me ha costado muchísimo, sobre todo este año, poder regresar al once titular. He tenido justamente el apoyo de mi familia, que ha estado ahí apoyándome siempre, de mis amigos, mis compañeras mismas, del equipo, el comando técnico, el club en sí en general, los hinchas, los mensajes que he recibido, alentándome siempre, el no rendirme, el ser perseverante, y la verdad es que no termino ni siquiera de asimilar lo que pasó el día viernes, y siempre lo voy a tener en mi memoria, el haber anotado justamente también un gol en esa final, que para mí me llenó de muchos sentimientos, y se me vinieron muchas cosas a la cabeza en el momento que anoté el gol.